No sabemos, porque todavía no tenemos la presencia del ingeniero Ítalo al Pleno para que nos explique cuáles son las razones, pero en lo que argumenta el director de personal, indica que a nivel de la sede no se cuenta con el número de personal adecuado ni con el número total de personas que se necesitaría dentro de la sede para hacer los documentos administrativos, para que haya una función administrativa dentro. Es más, ha indicado esta deficiencia que no hay y esto es a nivel no solo regional, a nivel nacional ha indicado y es más, él nos ha instado de que podamos iniciar desde el Consejo Regional un proyecto de ley para que esto se pueda cambiar. Y es por eso que, por un lado, los proyectos de inversión afectan a personas que trabajen dentro de la sede, pero lo que sí nos extraña, como vuelvo a indicar, es el monto que se le asigna a esta persona para un trabajo administrativo. ¿En qué calidad habría estado ella? ¿Contratada? ¿Nombrada? ¿Cuál es el sistema? Bueno, no conocemos en específico porque recién vamos a tener la presencia para que podamos ampliar, pero si es afectado al proyecto de inversión es por contrato. Consejera, pero en el gobierno regional se ha dicho muchas veces que hay hacinamiento de personal, hasta dos o tres personas cumplen una sola labor por los repuestos judiciales. ¿Cómo se justifica entonces más contratos de este tipo? Bueno, en declaraciones que, en este caso el director de Recursos Humanos ha indicado, ha dicho él expresamente que se necesitaría personal dentro de algunas áreas, ¿no? ¿No se pueden hacer rotaciones? Eso también debería de ser política mismo del gobierno regional, pero en este caso, en declaraciones también del licenciado Arturo, indicaba que en algunas áreas hay estas deficiencias y seguramente, como lo menciona usted, tal vez hay hacinamiento, ¿no? ¿Cómo se contradice con la información que dio el presidente regional en un primer momento, que dijo que había más de mil repuestos judiciales y no sabía dónde deberían de llevarse a este personal o dónde debería trabajar? Y ahora dice lo contrario el jefe de personal. Bueno, sí, también, ¿no? Pero por un lado también Procuraduría está haciendo el trabajo legal en cuanto a estos repuestos judiciales, ¿no? Y pues algunas han fallado y en otras también han ganado, ¿no? Y pues en los que hayan ganado se está restableciendo a sus áreas de trabajo o a alguno parecido también, ¿no? Entonces, seguramente pese a todo eso debe haber déficit, porque eso es lo que he indicado, ¿no?